Bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todas, a todes, a todos. Es para mí un gran honor platicar hoy con Mercedes D'Alessandro, que fue la primera directora de Economía y Género. Igualdad. Igualdad, perdón. En la Argentina hace unos años, pero no ha dejado su rol de incidir en la economía feminista desde la sustentabilidad de los presupuestos, desde la investigación, desde la consultoría. Y pues sin mayor preámbulo, Mercedes, la verdad es que es un honor increíble estar sentada aquí contigo. Tú sabes que en México tenemos más o menos los mismos problemas que enfrenta Argentina en términos de participación laboral, en términos de pobreza con mayor frecuencia. O sea, en mujeres, una trayectoria laboral que se ve trunca porque no hay mecanismos que apoyen a que las mujeres se reinserten al mercado laboral. Vaya, en tu experiencia, ¿cuáles son o cuáles han sido, ahora que tendremos elecciones el próximo año, no solamente de presidente, presidenta, sino también en nueve gobiernos locales, en 500 legisladores y legisladoras? ¿Cuáles son esos tres o cuatro o dos o los elementos que tú creas que tiene que tener cualquier proyecto de economía feminista para que podamos salir a demandar con el voto en las entrevistas, en la calle, a cada una de estas candidatas y candidatos? Pues que no se queden solamente de dientes para afuera con esas propuestas. Bueno, en principio, muchas gracias por la introducción y a todas las que están aquí presentes, a las que nos invitaron a este hermoso encuentro. Como decía recién Sofía, yo trabajé en el Ministerio de Economía de la Argentina y el espacio que creamos es un espacio institucional que veníamos demandando desde el activismo y las calles. Ustedes saben que en Argentina hay un movimiento feminista muy fuerte. Ella tiene nuestro pañuelo verde del aborto legal, seguro y gratuito, que lo conquistamos en el año 2020, en el medio de la pandemia. De lo que nos sentimos sumamente orgullosas. Pero bueno, eso es parte de una lucha muy grande que vienen llevando las mujeres, las personas LGBT y Q+, como las letras que resumen estas diversidades que habitamos todas nosotras y nosotres. Y lo cierto es que la economía también era parte de nuestras demandas. Y cuando hablamos de economía feminista y cuando hablamos de cuáles son las necesidades, una de las fundamentales, recién Mónica lo ponía también, ¿no? Las mujeres no solamente somos profesionales, estamos educadas, vamos a las universidades, tenemos nuestras carreras, nuestras tareas. Acá hay muchas mujeres que seguramente lideran en espacios institucionales y formales. Sino que además también todos los días hacemos economía en nuestros hogares. Las mujeres nos levantamos temprano a la mañana, cuidamos niños, los cambiamos, les damos de comer, los mandamos a la escuela. Mientras los llevamos a la escuela probablemente hacemos las compras o vamos repasando la lista de compras. Preparamos la comida, vamos a visitar a la tía que está enferma, acompañamos a algún familiar al médico, cuidamos a una persona que tiene discapacidad. Es decir, desarrollamos durante el día, limpiamos, lavamos, cocinamos, desarrollamos durante el día un montón de tareas que son fundamentales para que la sociedad sobreviva. Es decir, sin estas tareas nadie puede salir de la casa. ¿Quién puede salir de la casa si no lavó, planchó, cocinó, cuidó a los niños, se duchó y ordenó la casa? Bueno, estas tareas llevan en promedio en América Latina, voy a decir para no quedarme en mi país, unas 7 horas diarias. En promedio 7 horas diarias le dedicamos las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, además de las horas laborales. Para algunas mujeres que tienen familias grandes o que viven en ámbitos rurales, que no cuentan con medios de transporte adecuados, etc. Estas jornadas se extienden y les ocupan casi todo el día. Y por supuesto hacen que no puedan trabajar por un salario o que no puedan completar sus estudios o que no puedan crecer en su oficina porque salen del trabajo y tienen que ir corriendo a buscar a los chicos a la escuela. Entonces no se pueden quedar en el networking o no pueden hacer el curso de capacitación o no pueden hacer un viaje o no pueden ir a algún lugar. Entonces, en principio yo te diría lo fundamental que tenemos que demandar para los proyectos de gobierno en toda América Latina es el reconocimiento y la revalorización de las tareas de cuidado. Pero cuando yo hablo de reconocimiento y revalorización, no digo una palmadita en la espalda y decir ¡ay, qué heroína! ¡Mujer maravilla! ¡Cómo hace todo al mismo tiempo! ¡Mirá cómo tiene superhéroas todas! ¡Súper heroínas! No, reconocer significa en las empresas tener licencias de maternidad, de paternidad, licencias de cuidado, tener también espacios de cuidado en los lugares de trabajo, en los lugares del trabajo del sector público, el sector privado, en las universidades, guarderías, jardines, no sé cómo le quieras llamar cada una. Tener también la posibilidad de compatibilizar la maternidad teniendo un lactario, teniendo un horario flexible, podiendo hacer trabajo remoto en los casos que el trabajo lo permita. La infraestructura de cuidado, nosotros le llamamos infraestructura de cuidado a la inversión de obra pública en Bogotá hay manzanas de cuidado, en Argentina construimos jardines y espacios de cuidado para los barrios populares en donde muchas mujeres de repente no tienen con quien dejar a los chicos y eso les impide salir a buscar trabajo o trabajar. Entonces, una fundamental es cuidados y eso impacta en lo que decía recién la colega en que las tasas de participación laboral, comentábamos los números de México durante la pandemia para que ustedes se ubiquen, en la pandemia las mujeres latinoamericanas retrocedimos 20 años en nuestra participación en el mercado laboral, 20 años, quiere decir que volvimos a principios de siglo, en donde más o menos 3 de cada 10 mujeres participaban en el mercado laboral. Esto es inaceptable. Si bien después de la pandemia empezamos a volver al mercado laboral, y esto no hace falta que les diga por qué retrocedimos tanto, creo que está claro acá quienes tienen hijes saben que en la pandemia tuvieron que hacer malabares porque las escuelas estaban cerradas, no había transporte, no se podía, los contagios, bueno, ni hace falta que me metan eso. Si bien fuimos recuperando la participación en el mercado laboral, lo estamos haciendo a costa de una gran precariedad. Comentábamos ayer cómo las mujeres volvimos al mercado laboral en trabajos mal pagos, en trabajos sin derechos, en trabajos que nos emplean una o dos semanas y nos dejan de nuevo en la calle, en las que nos pagan migajas de subsistencia. Y entonces estamos haciendo recuperar la economía y todos estos grandes slogans que les gusta decir a los economistas y a los gobernantes, pero lo estamos haciendo a costa de nuestra salud, nuestros procesos, nuestra vida, nuestra calidad de vida. Entonces, esa es una cuestión que para mí es central, los cuidados. Otra cuestión que es central también, aquí vamos a hablar seguramente mucho de la tecnología, de la industria, de las exportaciones, ojalá, porque son temas que las mujeres tenemos que estar. No puede ser que cuando miramos la participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales, en toda América Latina haya solamente un país que supera la paridad, que es Chile. Que el gobierno de Boric hizo que hay mayoría de mujeres hoy en el gobierno. En México hay más o menos una paridad y el resto de América Latina no llega a mi país, no llegamos al 20% de mujeres en lugares. Y si miramos los ministerios que ocupan estas mujeres, vamos a encontrar que ellas se ocupan de los ministerios de salud, educación, cultura, todo lo vinculado a niñez, maternidad, adolescencia, familia y todo lo que sea cuidados. Porque las mujeres somos buenas cuidando en el hogar, también somos buenas cuidando en el gobierno. También cambio climático. Todas las cosas que son cuidar nos tocan a nosotras en los ministerios. ¿Y qué les toca a los varones? Todas las cosas son dinero. Finanzas, hacienda, industria, energía. Entonces, nosotras, todo lo que hacemos, esto que decía al principio del hogar, lo llevamos también a los gobiernos. Y le dejamos a ellos el dinero. Yo ni les cuento, Argentina, cómo está endeudada con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos deuda para 100 años para adelante. Ojalá nosotras, que somos siempre las que mejor pagamos, las mejor organizadas y no sé qué, nos ocupáramos más de deuda y de hacienda y de finanzas. Estoy segura que no estaríamos corriendo esos riesgos que estamos corriendo hoy en toda América Latina por los altísimos niveles de endeudamiento. Entonces, otra cosa que creo que tenemos que pensar mucho es la pandemia nos generó un cambio, un punto de inflexión en las economías latinoamericanas. Estamos endeudadas, tenemos poco espacio fiscal, como les gusta decir al Fondo Monetario Internacional, esos organismos. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestras herramientas. Y nuestras herramientas, lastimosamente, no van a estar en los ministerios de mujeres, aunque los necesitamos. Pero no están ahí porque ahí no hay presupuesto, porque ahí nos dejan a que hablemos de violencia y de los temas de las mujeres, como si los temas de las mujeres no fueran todos los temas económicos que son los que nos permiten poder desarrollarnos y seguir creciendo como país. Como si la energía no fuera un tema económico y de mujeres, como si la industria no fuera un tema de las mujeres. Entonces, tenemos que también disputar espacios en donde se diseña y se planifica nuestro futuro. Nuestro futuro hoy se planifica y se diseña en la energía, en la tecnología, en lo que vendemos como exportaciones, en los presupuestos, en los impuestos que vamos a cobrar. En todos esos lugares se planifica el futuro y ahí todavía nosotras no estamos. Qué interesante esto que dices. No, no, está buenísimo. A ver, entonces me quedo. Mayor reconocimiento de los cuidados y del tiempo que necesitamos que se traduzca en acciones concretas, entre otras, fondear los sistemas universales de cuidados, o por lo menos sistemas de cuidados que funcionen y que tengan esquemas distintos. Que haya reconocimiento del uso del tiempo, un poco lo que pude entender. Y también que revisemos nuestra participación y los espacios que las mujeres ocupamos en la agenda pública en los temas que son tradicionalmente ocupados por hombres. Ese es un poco, digamos, como de mínima. De mínima y después podemos pensar en muchas otras cosas. Hoy, por ejemplo, en Latinoamérica se está debatiendo esto que les decía, el poco espacio fiscal. Ustedes piensen en la pandemia, todos los estados tuvieron que hacer esfuerzos gigantescos para las campañas de vacunación, para los cuidados de la población, para un montón de transferencias que se hicieron para sostener los niveles de ingreso y de empleo que habían sido realmente un retroceso, como decimos, que a las mujeres nos llevó 20 años atrás. Eso generó que haya déficit fiscal en gran parte de los países latinoamericanos. Este déficit fiscal hoy pone a muchos países en la encrucijada de o pago la deuda que tomé para hacer todos estos trabajos de pandemia o sigo ajustando en la protección social, en la salud, en la educación. Y ahí aparece una nueva propuesta que muchas organizaciones y economistas venimos impulsando, que son los impuestos a la riqueza. América Latina es el continente más desigual del planeta. Entonces, ¿por qué todavía sostenemos que haya personas como, bueno, no sé, acá hay muchos mexicanos ricos, no me sé los nombres de todos, me sé el de Slim nada más, pero hay muchos otros, ¿no? ¿Por qué estas personas no pagan los mismos impuestos que pagan la mayoría de las personas normales, comunes y corrientes que no tienen aviones privados y grandes piscinas y todas esas cosas, no? La riqueza está muy concentrada y los ricos no aportan en la misma manera siquiera y deberían incluso aportar más que las personas más pobres. Y cuando pensamos además en estos impuestos a la riqueza, fíjense, en Argentina se hizo un único, se llamó aporte extraordinario y solidario de emergencia a las grandes fortunas, lo pagan 12.000 personas. Es decir, fíjense lo concentrada que está la riqueza que para pagar ese impuesto, que te decía vos tenés que tener cuatro casas, no sé cuántos autos, propiedades, ingresos y cuentas bancarias gigantescas, o sea, tenías que ser realmente rico, solamente 12.000 personas lo pagaron. Y de esas 12.000 personas, imagínense cuántas eran mujeres. Ninguna. El 20% eran mujeres, no? Que cuando uno mira qué mujeres son, son la esposa de, la hija de, la hermana de, no? Mujeres hechas de fortuna, digamos, por su propia trayectoria, son menos todavía. Vieron que Shakira dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, no? Bueno, ojalá, las mujeres seguimos llorando y la facturación viene baja todavía. Tenemos poco por ahí. Pero lo que quiero decir es que los impuestos a la riqueza también son una manera feminista de pensar la economía. Porque estamos grabando a los ricos, que la mayoría son varones, para poder financiar, esto que decía Sofi, los sistemas de cuidado, para poder financiar la protección social, para poder financiar, no sé, propuestas de formación técnica para mujeres que se incorporen en áreas masculinizadas, como ser la tecnología, la industria, todo esto que hablábamos. No, está muy interesante lo que dices, porque además los problemas que enfrentaste tú, que sigue enfrentando Argentina, son los mismos problemas que enfrentamos acá. Y simplemente parece que estamos desarticuladas. Creo que en el tema de tecnología, en México, por ejemplo, la participación en el mercado laboral general es de dos a uno, hombres y mujeres. En el sector de la tecnología es de tres a uno. Entonces, no es que las mujeres sean menos capaces, es que simplemente de entrada ya traemos este bagaje de no entrar allí. Pero quiero aprovechar los últimos cinco minutos que nos quedan, Mercedes, para que nos digas muy puntualmente. De estos 25 temas de agenda que ahorita tocaste, me gustaría saber en cuáles crees que vamos a enfrentar mayor obstáculo y en cuáles no. Sobre todo para empezar a entrar con mayor énfasis en los importantes, sin duda, aunque sean obstáculos, pero sobre todo en donde podamos entrar poco a poco y avanzar más rápido. Bueno, obstáculos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuántas mujeres presidentas hay hoy en América Latina? Una. Xiomara Castro en Honduras. La única. ¿Cuántas hubo en la historia en América Latina? Diez, once, doce, si tomamos algún golpe de Estado que puso una mujer en el poder hace poquito, ¿no? Estamos en el año 2023 ya. ¿Por qué las mujeres no llegan a espacios de poder? Si miramos los gobiernos locales, ¿no? En Argentina, nosotros nos constituimos en provincias, somos 24 provincias. Hay solamente dos mujeres gobernadoras. Si miramos los municipios, acá les llaman alcaldías. Solamente el 11% de las alcaldías están gobernadas por mujeres. Si miramos, como les decía recién, los gabinetes que acompañan a los presidentes, las mujeres también somos minorías. Entonces, uno de los grandes obstáculos que yo veo es la participación política de las mujeres. Las mujeres, a mí me gusta mucho, nosotros tenemos una frase que repetimos mucho, recién la escuchaba Mónica y ella, o no, la que estuvo antes de Mónica, ahora no me acuerdo el nombre. Es parecida, ¿no? Decía algo de si levanta la voz una, todas podemos tener el derecho a soñar. En Argentina, nosotros usamos una frase, dice, cuando una mujer entra a la política, y ahora las trans también se lo apropiaron, dice, cuando una trans entra a la política, le cambia la vida. Cuando una mujer entra a la política, le cambia la vida. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y eso es lo que yo creo que tenemos que aportar. Nosotras en Argentina, ante esos obstáculos de nuestra participación en las decisiones, porque no solamente hay que estar en el cargo, sino también llegar a la mesa donde se toman las decisiones. A mí me pasó estando en el Ministerio de Economía, que obviamente no me llamaban a las reuniones, me enteraba dando vuelta por los pasillos, yo tenía que ir a chusmear la agenda del ministro para ver cuándo se juntaban a ver un tema, porque era, no, pero no vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de hidrocarburos. Y yo, bueno, no importa, quiero estar. No, pero no, bueno, me terminaba colando en las reuniones, pero lo cierto es que lo que nosotros hicimos es armar un grupo que se llama Mujeres Gobernando. En Mujeres Gobernando éramos 250 mujeres que teníamos desde nivel de directora hasta ministra. Teníamos un chat, nos juntábamos dos veces por mes, a veces entre muchas, otras veces a comer un asado, como hacen los varones, a emborracharnos también y a charlar y a contarnos de nuestra, a hacer catarsis. Y ese grupo fue fundamental porque nos permitió que muchas mujeres que habíamos entrado a la política tuviéramos una agenda en común, tuviéramos una agenda en común y nos pusiéramos objetivos. Y entonces, en vez de estar compitiendo a ver quién tiene una cosa a la otra, sabíamos que Sofía iba a presentar un proyecto de cuidados, entonces todas íbamos a acompañarla. Y entonces decían, ah, no estás sola, está con esta que es la mano derecha de, porque nosotros siempre somos la mano derecha de, la amiga de, la asesora de, no somos nosotras. Pero no importa, porque parecía que por osmosis estaba presente el varón importante. Después empezamos a ganar unos lugares, después los perdimos, retrocemos, avanzamos. Pero yo con esto lo que les quería decir es que uno de los grandes obstáculos que yo veo para llevar adelante las transformaciones que necesitamos es que no estamos en las sillas o no tenemos las lapiceras que firman esos cambios. Porque los cambios, nosotras, amigas, feministas, que estamos acá, los damos todos los días. Y nuestra agenda la conocemos hace mucho tiempo. Nuestra agenda la venimos conquistando palmo a palmo hace cientos de años con el sufragio de las mujeres, con nuestro derecho al divorcio, con el aborto legal que en muchos lugares todavía lo tenemos que seguir disputando, por una vida libre de violencia. Conocemos nuestra agenda, la llevamos adelante todos los días. Lo que necesitamos es estar en los espacios de toma de decisión. Y cuando estamos ahí necesitamos estar agarradas de las manos porque nos van a sacar la silla, porque no nos van a invitar a la reunión, porque no nos van a dejar entrar y porque la manera de poder impulsar esas transformaciones va a ser siempre como nosotras construimos, que es en redes, en articulación, desde abajo hacia arriba, llevando al feminismo popular a esos lugares, llevando la voz de las que no entran en estos hoteles de lujo, a las que no entran a las universidades, a las que no entran a una carrera profesional. Expresando también eso y siendo las privilegiadas que somos, teniendo y dedicando el tiempo a pensar, a trabajar para llevar eso adelante y tener el compromiso de hacerlo y no bajar nuestras banderas. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes obstáculos para la transformación política que necesitamos. Nuestra ausencia en los espacios de decisión, pero soy consciente y tengo pleno convencimiento de que nosotras estamos entendiendo que para hacer las transformaciones que queremos tenemos que tener poder. Y ese poder no es obviamente solamente el Estado, sino que también el poder está en la calle, el poder está en nuestras ideas, el poder está en nuestros sueños, pero lo hacemos siempre como lo venimos trabajando, que es de esta forma en articulación. Se nos acabó el tiempo, Mercedes. Muchísimas gracias. Yo les invito a que para conocer de economía con un ángulo feminista sigan arroba México, como vamos. Tenemos todos los datos que se parecen muchísimo a los de Argentina. Vamos a seguir platicando, Mercedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.